Fui mamá de plátano a la bala de espaldas, la gente no es mirá, tía tiburón Loco, te voy a pegar delante de todo, eh Mirá que conmigo no, vieja, eh, experto en artes marciales ¿Así? ¿Qué? Sí, vi una película de Grulío hoy a la tarde Eh, boludo, mirá, mirá esta, mirá ¿Qué es eso? No sé, más incómoda que la... Esta es la cruza, ¿ves? Sí, la cruza, boludo, la cruza, esa es la que... ¡Oh, oh, oh! ¿Verdad? El Karate King te decía ¡Vamos, Dario el Chan! Y el otro lo hizo así Viste que lo cagaron a patadas, pero el chabón hace esta pelotura y gana, viste ¿Viste? ¿Viste? Come mierda, ¿verdad o no? Al menos no, loco Yo hago así, te agarro una doquín, te parto en la cabeza Viste una cabeza con el cudo, ¿no? Y tú, japonés... ¡Eh, ven a pagar! ¿Qué me calentó, ese puto? Pero... Esa era la cruza ¡Aaah! ¿Y eso qué? Esa era la cúpula de mierda ¡La cobra asesina! ¡Pítale, pítale! ¡Pítale, pítale! ¡Aaah! ¿Qué te han dicho qué? ¡El marido de la cobra asesina! ¡Aaah! ¿Y eso qué? ¡La dos cobra y el bebé! ¡Aaah! ¡El marido de la cobra asesina! ¡Una rica! ¡Aaah! ¡Ah! Las garras del tigre blanco. ¡Ah! ¿Y eso qué? Le agarro la bola al negro. ¡Muy loco, dale! ¡Para un pico a la pusa! ¡Ah! El puma. ¡Ja, ja, ja! ¿Y eso qué? Los pumitas chicos. ¡Eso, tarado! ¡Dale! ¡Hoy! 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 ¿Y eso qué? ¡Posa ayuda! ¡No, dale! ¡Para un pico a la pusa! ¡Déjame que me vaya para allá, tarado! ¡Dale! ¡Andá, andá, andá! ¡Oh, boludo! ¡Avisá cuando te vas para allá! ¡Loco, ya basta, eh! ¡Guarda conmigo, boludo! ¡Mirá! ¿Por qué? ¡Mirá, mirá! ¿Y eso qué? ¡Hay que hacer tiempo, boludo! ¡Va a dejar que estos boludos se ríen! ¡Bueno, dale! ¡Si el tatá te apagaron, no, no! ¡Sí, pero estudié! ¡Por mucho que no renuncie, hijo! ¡Ya está de mar del plaza! ¡Mirá, andá! ¡Uno, loco, dale! ¡Porque te voy a caer a la trompada! ¡Sigue con la fusión, eh! ¡Vale! ¡A ver, pelear, boludo! ¡Más vale que se ríe! ¡Fa, fa, 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 fa! ¡¿Y eso qué? ¡Lada el burro! ¡Dale, dale, tarado! ¡Ya! ¡Foy! ¡Foy! ¡Ah, ah, ah, qué es eso! ¡No sé, pero salió copada, boludo! ¿Sabés que me está cansado? ¡En serio, porque te voy a caer a trompada, en serio! ¡Guarda conmigo, boludo! ¿Por qué? ¡Yo soy re mal, lolo! ¡Ah, sí! ¡Sí, no! ¡Yo soy re mal! ¡Sos peor, abrigo! ¡No lo escuché! ¡Es un polvichero, lolo! ¡No sé, boludo! ¡Olor a matadero, eh! ¡Ah, eh! ¡Che, guarda, guarda! ¡Que está trayendo de estuche de la nariz! ¡Está cayendo re picante! ¡Uuuh! ¡No! ¡Para eso! ¡Sacate un moco y lo platifica todo, boludo! ¡No, pensame que te ha cansado! ¡Era un abrigo! ¡Uy, boludo! ¡Pera, dejad que aplauda! ¿Me entiendes? Bueno, cuando vos tirás, yo tengo que hacer esto. ¡No, no, no! ¡Si no te he platicado! ¡No, no! ¡Pero me pegaste en serio, la puta que te... ¡No, no, no! ¡Narigón de mierda! ¡Bueno, eh! ¡Para, porque te voy a pegar! ¡Es un mango! ¡Pero me seguís pegando y hay niños, boludo! ¡No te das cuenta! ¡No, no! ¡No hay niños, boludo! ¡¿Y qué quieren que hagan los niños?! ¡¿Y van a creer que Pinocho es malo?! ¡Uy, no, paparada, eh! ¡Eh, un aplauso! ¿De verdad? ¡Sí! ¡Avísele a la cara, entonces, dale! ¡No, lo que quiero es que el aplauso sea con más ganas! ¡Puede ser porque hay muchos más artistas allá! ¡Eh! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias, señor! El viejo Claudio dice, más vale que valga la pena la puta que te... ¡Eh! La señora está llorando, ¿qué mierda le pasa a la señora? ¿Qué tiene hemorroides? ¡Esta cuidado, señora, de verdad! ¡Cremita, cremita, sí! ¡Hasta agarra el dedo así y le hace ¡uh! ¡Uh! ¿Veo cuando hacen el algodón con azúcar? ¡Lo mismo tiene que hacer de ¡uh! ¡Pochoclo del culo le va a salir! Es una broma, señora, yo sé porque leo, nada más. ¡Y mía me leo en el culo! ¿Vos te diste cuenta que esto de hablar del carácter es verdad que la gente ha cambiado la actitud, ¿viste? Los jóvenes, chabón, los jóvenes. ¿Te diste cuenta los jóvenes? ¿Van a los boliches? ¿Van a bailar? ¿Van a buscar una minita? ¿No? ¿Van a criticar cómo se viste que está enfrente? ¿Es verdad o no? Eso cualquiera, boludo. Lo mismo que hayan boliches para negros y otras para chetos. ¿De qué yo dónde entro?